La Semana de la Mujer, que concluyó ayer con una ruta de senderismo en Nava Hermosa, deja atrás seis días en los que el universo femenino ha sido el único protagonista. El miércoles, una jornada después de la actuación del taller Arcoiris, que pudimos ver en Onda Minera, el grueso de la semana se detuvo en la iniciativa Un Millón de Pasos. Distintos grupos de vecinos tienen un mes de plazo para recorrer en conjunto y con un podómetro como testigo de su esfuerzo, un millón de pasos. David Odero, técnico en promoción de la salud de la Junta de Andalucía, explicó el funcionamiento del programa. ¿Sería incapaces de dar entre todos un millón de pasos? Ese es el reto que se puede. O dicho de otra forma. ¿Somos capaces de ponernos los recuerdos para hacer algo más fácil como andar? Elegimos andar por una sencilla razón, es un ejercicio avanzado. De la edad, de todos los grupos, no requiere o tiene un coste mínimo, prácticamente podemos decir que duro, y se ha demostrado como uno de los ejercicios más beneficiosos. Si os doy cuenta, por un millón de pasos se convierte en un programa, por tanto, de promoción de la salud, de la actividad física, pero también de promoción de la actividad social. ¿Por qué? Porque se pretende que empezáis a andar, pero que empezáis a andar en grupo. Sabemos que es un beneficio muy importante, más allá del hecho de que hay más calorías, más allá del hecho de hacer un poquito de medicina, salir con algo. Yo os cuento alguna experiencia en algunos de los municipios que habíamos junto al programa. Siempre cuando el programa termina y hacemos un pequeño conozco, comentamos, bueno, ¿qué tal ha ido? ¿No os pareció? ¿Habrá muchos millones de pasos? ¿Ha ido bien? Me quedo con el comentario de una señora, ¿no? Que estamos hablando, sí, los beneficios, pues bien, vos, yo he perdido un kilo, o el otro, ah, pues yo me siento ahora mucho en un hospital. Y una señora mayor me comentó, me dice, a mí, yo por mí el mayor beneficio no ha sido ni perder peso, ni sentirte más fuerte y tal. Y si yo he conseguido hablar y conocer gente en el pueblo con la que yo no he hablado nunca. Isidoro Durán, quien ha venido trabajando tiempo atrás en esta iniciativa, se refirió a sus porvenores. Entonces, hablamos ahora con Isidoro Durán en esta semana de la mujer, pero hoy con influencia también de la salud. Isidoro, ¿coordina este área? ¿Qué le parece este ensamblaje de mujer y salud? Hombre, me parece importante. Me parece, las mujeres son las más dinámicas, evidentemente. Los hombres solemos ser bastante más pasivos a la hora de hacer, de cerrar cualquier actividad. Nada más que hay que ver las calles del pueblo y los alrededores para ver a la mayoría de mujeres andando. Entonces, este tipo de actos, ellas son mucho más participativas que los hombres. Las asociaciones de mujeres son un empuje importante para movimiento asociativo y si encima es relacionada con la salud, pues ellas ponen mucho más pasión, no falta ninguna. A raíz de esta iniciativa también una oportunidad para socializar, ¿no? Lo han comentado ahí antes. Quizás la mayor potencia que tenga este programa es de que ponen a andar a la gente juntas. Y eso hace de que haya una mayor adherencia al hábito de andar que si lo haces solo. Si tú lo haces solo, te acabas buscando una excusa para dejar de hacerlo. Y si lo haces con más gente, pues una vez por ti y otra vez por los otros, pues el compromiso muchas veces te hace o te obliga en cierta medida a ponerte a andar. No sé si usted se va a animar a unirse a uno de estos grupos. Sí, bueno, yo estoy intentando en todos los colectivos en los que me muevo hacer grupos y que todo el mundo se implique y demás, porque creo sinceramente de que la salud, nuestra salud depende muchas veces en la mayoría de las ocasiones de los hábitos que tenemos, ¿no? Y el sedentarismo es la primera causa de muerte probablemente del mundo, ¿no? Un millón de pasos, así dicho parece complicado, pero comentaba David que no lo es, ¿no? Hombre, no lo es. Date cuenta tú de que por cada metro que andes, andas más de un paso, entonces pasos normalmente son entre 60 y 75 centímetros. Cuando lo haces de forma colectiva, cada paso, si son 10 personas, son 10 pasos y cada mil pasos son 10.000. Con lo cual, en el momento en que te pones a andar, te das cuenta de que cada sesión hace 50, 60, 70 mil pasos tranquilamente, no es tanto. Lo que pasa es que suena fuerte, pero al final, ¿verdad? Lo que decía el compañero David, yo me acuerdo la primera vez que esto se organizó en Huelva, que suena la escena, se hicieron 26 millones de pasos, ¿no? Que parece una barbaridad, pero tampoco hubo que esforzarse en exceso, ¿no? La jornada del miércoles por la tarde concluyó con una marcha a pie por algunas de las calles del pueblo. Un día después, el Teatro Victoria acogió la representación de la obra Juana, la reina que no quiso reinar. Ya el viernes, se sucedieron nuevamente en el Teatro Victoria una serie de actos relativos a esta conmemoración de la Semana de la Mujer. Jesús Palacios, técnico del Área de Igualdad de la Diputación de Huelva, presentó el primer plan transversal de medidas para la igualdad entre mujeres y hombres. Castillo insistió en la necesidad de corregir las desigualdades por cuestión de género. No es momento de dar pasos atrás, estamos en momento de dar pasos hacia adelante, de avanzar, de seguir sumando progreso, de seguir sumando bienestar. Hace dos meses, la Diputación de Huelva recibe la llamada de unos técnicos del Ayuntamiento de Nerva. Se activa el protocolo, esa petición, esa demanda, tenía que seguir unos cauces legales a través de una solicitud por escrito. Y cuando Diputación de Huelva, en sus competencias de apoyo y asesoramiento a los municipios, recibe esa demanda, activa, toque el resorte y la maquinaria de apoyo, la maquinaria de asesoramiento, la maquinaria de colaboración se pone en activo, se moviliza. Comenzamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar porque, indudablemente, tanto al Ayuntamiento de Nerva como a la Diputación de Huelva, nos importan las personas. Nos importa el estado de bienestar. Nos importa el equilibrio social. Nos importa la justicia. Nos importa los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Nos importa avanzar. Nos importa la gente. Y el plan de igualdad es una herramienta por y para las personas. Nos importan las personas. Indudablemente, comenzamos a trabajar, comenzamos a entrar en conexión el Departamento de Igualdad al que yo pertenezco. Soy un técnico de igualdad de género de la Diputación de Huelva. Trabajo con unas compañeras. Formamos un equipo de cuatro personas. Que, bueno, pues, somos ese Neso, ese canal de apoyo en políticas de igualdad a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Nos ponemos a trabajar con el equipo técnico, con Sonia y con Fran, del Ayuntamiento de Nerva. un diagnóstico en el que nos basamos y comenzamos a pensar qué necesita Nerva para que sus ciudadanas y sus ciudadanos experimenten, vivan mejor, experimente ese estado de bienestar, de estabilidad, de seguridad que tanto el Ayuntamiento de Nerva como la Diputación de Huelva pretendían porque es vocación de ambos entes. Comenzamos con reuniones, debates, puestas en común, diseños, pensando en vosotros y en vosotras hasta que después de dos, tres meses de trabajo, en un ir y venir de la Diputación de Huelva al Ayuntamiento de Nerva sale este plan de medidas para la igualdad que no es ni más ni menos que una traducción práctica de esa credibilidad que tiene el Ayuntamiento en el bienestar de las personas, en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Acto seguido en una ceremonia conducida por nuestro compañero Javier Campos se desarrolló un homenaje a las mujeres nervenses. Elvira Alcázar, presidenta de la Asociación de Mujeres Luna compartió el reconocimiento con las compañeras que ya no están. Desde la Asociación Atenea se puso en valor el trabajo realizado por María Jesús Alonso en atención psicológica y humana a los discapacitados. Rosario Rodríguez, Ana María Pozo y Encarnación Márquez compartieron el homenaje propuesto por la Asociación de Santa Ana. Desde la Asociación de Mujeres de Concha Espinas se rindió tributo a Filomena Martínez y a su legado vital. Pirulitos 81 se acordó de dos mujeres ilustres del barrio del Pozo Bebé, Catalina Ruiz y María Paula del Carmen Rodríguez. Cáritas, por su parte, ensalzó la labor realizada en favor del prójimo por parte de María Elia Blanco, Encarnación García y María Méndez. Por último, desde el Ayuntamiento de Nerva se reconoció la lucha de la mujer frente al cáncer de mama. Rosa María Durán, Purificación Pérez, Carmen Roncero, Elena García, Pilar Delgado, Dolores Ardila, Isabel Perianis y Sofía Reyes recibieron su premio. Begoña Oliva, presidenta de la Asociación Acamacun, tuvo palabras de aliento para todas las luchadoras. Gracias al pueblo de Nerva que siempre está con Acamacun y esto lo va a tener también no solamente las mujeres de Nerva sino las mujeres de toda la cuenca que en verdad que hay muchas y detrás de, como bien dice Pili, de cada enferma siempre hay una mujer, no sé, la madre, la hermana, siempre estamos ahí presentes. pues va para todas las enfermas y las que están ahí apoyándolas. Gracias. La jornada del viernes se cerró con la actuación de Axabeba, grupo de referencia en el panorama español de música medieval. Su recital La mujer en séfara del sueño hebreo puso el broche a una intensa tarde. Axabeba está formado por Dolores García, Ignacio Gil y José Luis Pastor, director del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva. Música 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 Y el sábado, ya en el crepúsculo de esta semana llegó el turno de homenajear el legado pictórico y humano de Manuela Figueroa. In Memoria es una exposición que rinde tributo a Figueroa y que permanecerá visible en el Museo Vázquez Díaz hasta el día 29 de este mes. En la presentación de la muestra el concejal Juan Carlos Domínguez Cerrato, el alcalde Domingo Domínguez y el director del Museo Juan Barba reconstruyeron con sus testimonios la figura de este artista. Rolando Pérez Figueroa, uno de los hijos de Manuela, quiso agradecer en persona todo el afecto recibido. Ella ha estado muy vinculada siempre desde los inicios al museo y también a la actividad pictórica. Yo la conocí en el año 99 y fue justo cuando abría el Museo Vázquez Díaz y con la apertura del museo había mucha demanda de alumnos que querían aprender a pintar. Esa demanda hizo que me responsabilizara de un grupo porque no había posibilidad de atender a tanta gente y ahí conocí a Manuela. Ella estaba en el grupo junto con algunas otras personas que incluso están por aquí ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. entonces yo tenía una fuerte vocación y no le daba miedo para nada el trabajar y meterse a lo que fuera, ¿no? Desde entonces yo creo que ha pasado el centenar de obras. Nosotros hemos hecho una selección que considero que es representativa de todo lo que ha hecho, de todo lo que pudo hacer y por supuesto también se puede ilumbrar ahí lo que podía haber llegado, ¿no? A hacer. Quizás la prematura desaparición pues no solo no... Para la pintura ha sido un... Para la pintura y para Nerva y creo que para muchos amigos suyos pues ha sido una sorpresa absoluta y... Y... En fin, yo tengo que decir de ella que era una gran persona y que merecía haber continuado su trabajo y su labor. Yo he colgado en internet algunas cosas que ahora les estoy contando y... Y también he leído algunas cosas que ella pues escribía en sus cuadros, ¿no? Como por ejemplo os voy a leer algunas. Dice oír es maravilloso para el que quiere escuchar, para el que escucha. Lucha por lo que es justo, lo que quieres, lo que te gusta. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto cultural y a la vez muy emotivo de homenaje a una amiga y compañera que hace escasamente dos meses se marchó en una mañana de enero y... como concejal de cultura del ayuntamiento de Nerva, en estos momentos se me mezclan una serie de emociones que se unen a la misma vez. La felicidad y la alegría de que hayan sido tantas las personas que hayan acudido a esta... a esta llamada para estar un momento con Manoli Figueroa y el sabor agridulce de que aquella promesa que le hice un día o propuesta mejor dicho en el patio de este Museo Vázquez Díaz en la primavera pasada de si le gustaría tener algún día la oportunidad de hacer una exposición en el Museo Vázquez Díaz pues se cumpla hoy pero dos meses después de que ella emprendiera otro camino. En aquel momento Manoli no no se lo creía y me me llegó a decir que si se lo estaba diciendo en serio y la verdad es que si se lo estaba diciendo en serio porque considero que independientemente de su calidad humana de la que después hablaré algunas palabras como mujer valiente y decidida en el campo del arte pues se lanzó a plasmar sus inquietudes su visión de la vida su manera de interpretar la realidad y los sueños y y yo como concejal de cultura tenía y sigo teniendo el compromiso hasta el último día de apostar por aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de mostrar al público su obra y hoy lo hacemos realidad. Como persona Manoli Figueroa estaría hoy aquí en este acto cultural en el Museo Vázquez Díaz si hubiera sido cualquier otra inauguración de cualquier evento pictórico o presentación de libros conferencias charlas o lo que fuera era de las personas que siempre estaba presente siempre participaba y siempre colaboraba yo se lo agradecía siempre porque en algunas ocasiones no teníamos la suerte que tenemos esta tarde de tener todos los asientos llenos a nivel personal siempre tuvimos una una muy buena conexión mucha simpatía me pareció siempre una mujer muy agradable en el trato muy sencilla muy humana y me trasladaba siempre en sus opiniones y en sus comentarios un positivismo que es muy de agradecer en los tiempos que corren los que muchas veces abrumados por los problemas y por las circunstancias de la vida vemos las cosas quizás un poco más oscuras y ella era una persona era una persona que cercana entrañable y que sus compañeros entre los que me permito ahora mismo hablar en nombre de muchos compañeros del Partido Socialista la vamos a echar siempre de menos y siempre la sentiremos a nuestro lado agradeceros a todos la asistencia al evento bastante grande a ella la define estaría aquí con nosotros lo está estaría tremendamente orgullosa y bueno contaros de ella que ya no sepáis valiente decidía todo por todo cercana humana nunca tuvo un mal comentario un mal gesto un acto de malicia hacia nadie agradeceros también poder haber hecho realidad esto esta exposición la verdad es que ella la merecía y desde donde esté evidentemente es su día es su día grande es su momento la semana de la mujer lo que tanto peleaba tanto y bueno como madre como madre para nosotros la mejor y ya está y es así no hay más así que básicamente mi asistencia en la sala para agradeceros el hecho de que estéis aquí como dice su profe así lo recordaba que las pinturas hablen de Manuela por ella sola vale muchas gracias el tiempo que conocimos a Manoli lo habéis dicho todos los que me acompañáis en la mesa era una mujer luchadora era una mujer lo hemos comentado antes era un conformista y que seguramente pues nos hubiese echado la bronca a los cuatro que estábamos en la mesa diciendo cualquier cosa para mejorar la realidad en la que ella vivía en la que ella ha vivido en la que ella pues ha desarrollado toda su actividad y aparte desde el punto de vista de ese inconformismo pues soy alguien que siempre se ha preocupado por la pintura en este caso y que además como tú bien decías Juan pues desde el año 99 y creo que tiene que sentir hoy orgulloso de que fuera una de sus alumnas ¿no? que fuera una de la gente que se arrimó al arte a esta tierra alguien que no era de aquí de Nerva pero que sin lugar a dudas ha dejado una huella importante ha dejado una huella importante entre todos nosotros por tanto hoy quiero agradeceros a todos los que estáis hoy acompañándonos en este día que llenáis esta sala y que todos tenéis la memoria que Manoli en este momento hubiese estado hubiese estado entre nosotros creo que vamos a ver ahora un vídeo de los colectivos por donde ha pasado yo desde la política que ella era muy política ¿eh? Roni que tú y yo hemos hablado algunas veces lo sentía y desde como secretario general del partido socialista os puedo decir que era alguien que merecía la pena porque siempre ha hecho visible su preocupación y su compromiso con con la realidad y con lo que nos rodea desde el partido así que hoy y ahora sí como alcalde quiero agradecer a todos a los colectivos que habéis pensado en que hoy Manoli merecía un compromiso y desde la familia que está ahí hoy con nosotros así que mi agradecimiento creo que vamos a ver un vídeo muy entrañable y estoy seguro que vamos a ver una exposición extraordinaria la exposición in memoriam fue el penúltimo acto de esta semana conmemorativa de la mujer ya que la última cita tuvo lugar en la jornada de ayer con una ruta de senderismo de la que les informaremos mañana los distintos eventos celebrados durante estos cuatro días que acabamos de resumirles podrán seguirlos íntegramente a través de la programación de Onda Minera en una semana en la que la mujer ha reivindicado la justicia de género que le pertenece que la mujer y la mujer seoko con la mujer